La información en primera persona. Audios de la mañana, en De Acá en Más. Bueno, una ajustada elección en la provincia de Chubut, con dos que se declamaron ganadores. Por un lado, el senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, de 35 años, ayer levantaron, cantaron triunfo junto a Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich, en lo que Juntos por el Cambio considera que puede ser si se corrobora con el escrutinio definitivo, otra provincia más históricamente gobernada por el peronismo que va a manos de la oposición. Ocurrió en San Juan, ocurrió en San Luis, la próxima sería Chubut. Ignacio Torres decía... Tienen que confundir porque no pueden entender cómo después de 20 años cuando nos comuniaban, no estaban con soja, este pib, este pib no llega, no tienen experiencia, este pib les demostró, junto a todos los chubutenses, que después de 20 años, estamos atentuando la decisión en esta provincia. Bien, una provincia gobernada por Mariano Arcioni, desde la muerte de Das Neves, un íntimo de Sergio Massa, que realmente tuvo tantos problemas gobernando que nadie se proclamaba oficialista, ni tan siquiera el candidato del peronismo, Juan Pablo Luque, que dijo que él había ganado esta elección. A nosotros, recién en el recuento que acabamos de terminar, nosotros nos da una diferencia de cerca de 800 votos a favor nuestro, al gobernador. Pero para nosotros es importante que aclaremos que un electorado de más de 350.000 electores, 800 votos, son diferencias realmente muy menores, con lo cual nosotros no vamos ni a festejar una victoria a nivel provincial. Vamos a esperar el recuento definitivo, creo que es lo que corresponde por los números que estamos en este momento persiguiendo. Bien, es una diferencia mínima, en efecto, pero según el recuento, lo último que es, se publicó el escrutinio provisorio, después vendrá el definitivo, le daba 5.000 votos de ventaja a Ignacio Torres de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, allí mismo, en ese escenario, Patricia Burrich, fíjense, empezó a hablar y ocurrió lo siguiente. Quiero decirle a todos. ¡Presidente! 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 Quiero decirle a todos. Estaba la reta en el palco también, ¿no? El 13 vamos a discutir con la reta quién es presidente por ahora, vamos tranquilos, Vamos tranquilos, ¿eh? Vamos tranquilos. ¡Presidente! 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 Ahora estamos acá apoyando a Nacho, a Gustavo, a todos los chubutenses, a todos los que ganaron intendencias, a la Clara, que la peleó a todos. Bien, muy tensa la relación entre ellos. ¿Eh? ¿Presidente se discutió? Llegaron y se fueron en aviones separados, privados, a acompañar al candidato que aparentemente ganó la gobernación en Chubut, Patricia Burrich y la reta. Mientras tanto, Massa estuvo, por un lado, en el norte del país y después hizo una recorrida por la Matanza. En el norte habló de lo siguiente Massa. Nos dejaron a la Argentina con un ancla de 45 mil millones de dólares de deuda, con 33 mil pymes menos. Y ahora nos quieren dar clases de cómo gobernar. Enfrentamos la pandemia, la guerra, la peor sequía de la historia. Y acá estamos, de pie, para construir el futuro de nuestra patria. Habló también Massa de pagarle al Fondo Monetario Internacional en algún momento, ¿no? Viene el tiempo de buscar una nueva independencia, que es otra vez la independencia económica. Ellos nos llevaron al fondo. Nosotros vamos a sacar del fondo a la Argentina. Vamos a pagar lo que debemos. Vamos a ser soberanos. Y vamos a elegir nuestro destino de nación. Bueno, al final, el viernes, después de muchas dilaciones, y justo antes que se iniciara el receso de vacaciones de los empleados del Fondo Monetario, el staff, digamos, los empleados permanentes, anunciaron que habían alcanzado un acuerdo técnico con la Argentina. Pero es un acuerdo que deja muy condicionado a Massa y a la Argentina, sobre todo, en términos de que no le manda plata hasta después de las PASO, del 13 de agosto, y mandaría esa plata para que Argentina después cumpla con los vencimientos si se dan determinados requisitos, que son más ajuste y más suba de tarifas, entre otras cuestiones. Mientras tanto, hay un vencimiento que Argentina tiene que pagar con fondos propios de 2.700 millones de dólares. Le queda muy poco margen, tanto que ya no puede usar yuanes en su totalidad, con lo cual dijo Massa, hoy a las 9 de la mañana va a haber un anuncio en el Ministerio de Economía, donde van a plantear cómo pagan esto, si con yuanes y una parte de unos fondos de la CAF, un Banco de Desarrollo Regional. Y después sí vendrían los 7.000 millones de dólares del Fondo Monetario para llegar hasta noviembre, hasta, digamos, la discusión con, alguna vez que esté definido, el próximo gobierno. Pero todo eso está sujeto a, veremos además, cómo reaccionan los mercados financieros hoy, si entienden que esto despeja por completo el escenario de los próximos meses, o si todavía deja grandes dudas de qué va a pasar con los distintos tipos de dólares de acá que termine el proceso electoral. Mientras tanto, Unión por la Patria sacó este pot publicitario. Escúchenlo. Se termina la Argentina absurda. Pero no estamos viviendo en un país normal. Es cierto, no somos un país normal. ¿O a vos te parece normal que esto, esto, esto y todo esto estén en un mismo país? Somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Te parece normal que los dos mejores sean nuestros? ¿Es normal que cada vez que nos hicieron poner de rodillas nos hayamos levantado con más fuerza? Al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es normal que cada inmigrante que llega a nuestro país se convierta en un argentino más? ¿Y cada turista que llega quiere ser un poco argentino? ¿Por qué cada vez que pasa algo en cualquier lugar del mundo hay un argentino? No me jodas, no es normal. No es normal exportar reactores nucleares, tener universidad pública y gratuita, que votemos todos y votemos mucho, que nos abracemos con desconocidos, que aplaudamos cuando aterriza el avión. No. Argentina no es un país normal. Bueno, un poco lo que plantea esta discusión la idea de Argentina es un país de mierda que es un poco lo que ellos están diciendo que transmite finalmente el discurso de la oposición versus porque el spot de Patricia Burrich es el que decía Argentina no es un país normal acá sale todo mal igual la RETA también hace un discurso medio esperanzado diciendo que el futuro va a ser mejor pero esta idea a mí igual me parece pésima de la excepcionalidad de la Argentina que porque tenés a Messi y Maradona en realidad es un país extraordinario bueno, no, es un país que tiene cosas lindas tampoco es un país en el que todo sea horrible pero es un país muy difícil de vivir últimamente sobre todo por la inflación, etc. y no te digo, la idea de la excepcionalidad porque tuvimos a los dos mejores jugadores del mundo me parece esa cosa chauvinista de cancha de nos salvamos, no sé, no lo entiendo mucho tampoco como mensaje, ¿no? ni una cosa ni la otra diría yo bueno, mientras tanto Nicolás Pino el presidente de la sociedad rural cerró la exposición rural el fin de semana con presencia de la Rete y Burry también en el palco un discurso durísimo como suele hacer la rural, ¿no? es un sector muy partidario con un interés particular que no es ni bueno ni malo pero es sectorial pero habla en nombre de todos, ¿no? tiene como un discurso de... donde además cada vez más van los políticos a que los reten, ¿no? la sociedad rural argentina como en este discurso de Nicolás Pino lo único, sí, que se multiplicó en la Argentina es la pobreza los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022 se multiplicaron 140 veces mientras tanto el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas y en pagar una enorme fiesta demagógica que destruye la cultura del trabajo bien, y habla en nombre de la República la democracia, digamos una sociedad rural que en su momento, digamos tuvo conflictos muy serios con Alfonsín en el momento de la consolidación de la democracia yo entiendo que un sector reclame por sus intereses sectoriales y es absolutamente legítimo y para eso se conforman además ese tipo de sociedades lo raro es que hablan como en nombre de él bien común y lo que hay es en Argentina trabajadores que siendo trabajadores son pobres ese es el principal drama no tanto el problema de los planes sociales sino justamente que hoy el salario ha perdido el 25% de su poder adquisitivo a lo largo de los últimos 4 o 5 años y entonces tenés trabajadores pobres no gente que vive de planes sociales porque no trabaja bueno, mientras tanto Mauricio Macri volvió de viaje y fue a la rural también en ese peregrinaje de los políticos en la exposición de la sociedad rural eso deberías preguntarse porque la gente sospecha de eso lo hablamos mucho él me dice que él está trabajando para que el PRO continúe esta relación tan positiva que hemos tenido con los vecinos de Buenos Aires ya por muchos años hace mucho que empezamos a transformar la ciudad y queremos seguirla transformando y lo otro ya le dije nos hablaremos en los próximos días recién llego demos un poquito de tiempo bueno, llegado de viaje Macri lo que dice es él no dice por supuesto que Larreta está trabajando para Jorge Macri dice bueno, yo no sé por qué se sospecha tanto habría que preguntarle a él él me dice que no dice está trabajando por la candidatura de Jorge Macri dice él me dice que está trabajando la idea que en realidad Lustó de que Larreta está jugando por el candidato al radicalismo Lustó y no por Jorge Macri habla también del estado de la situación de la relación entre Macri y Larreta donde Macri sospecha que Larreta es capaz de entregar el bastión histórico del PRO como es la ciudad de Buenos Aires con tal de apuntalar su candidatura bueno, el que se bajó fue Roberto García Moritán que también estuvo en la rural con Pampita que lo acompañó dijo que había reflexionado y decidió apoyar a Jorge Macri en esta contienda hace casi dos años que trabajo por los porteños para que podamos vivir con más libertad más orden menos burocracia y menos impuestos las circunstancias exigen que dejemos de lado los intereses personales y nos unamos todo lo que creamos que los piquetes están mal que los impuestos nos ahogan y que las pymes tienen que ser protagonistas de la ciudad de San Juan por eso decidí sumarme al equipo de Jorge Macri junto a Republicanos Unidos para gobernar la ciudad gracias a todos por el cariño que me hagan en la calle y a este equipo valiente que me acompaña en esta enorme visión bueno el derrotero de Moritán son unos pocos puntos digamos los que tenían las encuestas de intención de voto pero para Macri le suma en su contienda contra Lustó ¿no? van a definir cuál de los dos es el candidato la pregunta es está Leandro Santoro también de él unidos por la patria ¿qué van a hacer los kirchneristas? son capaces de votar a Lustó para eliminar primero a Macri y después ir con Leandro Santoro o van directo a su propio candidato bueno mientras tanto siguió la polémica lo habíamos charlado el viernes Carla Bisotti la ministra de salud negó haberle facilitado a Silvia Brunoldi que es la titular de la Liga Argentina de la Protección al Diabético que había contado en una reunión en la que estaba elogiando la Bisotti que a instancias de Bisotti ella había podido visitar a su marido moribundo en una clínica cuando moría de COVID según Bisotti esto no fue una acepción facilitada por ella sino que en esa fecha ya se permitían estas visitas de parientes en una época electoral alguien piense que un ministro de salud de la nación o de la provincia estaba disfrutando de ese momento o autorizando gente a entrar o a salir nosotros estábamos pensando cómo se moría la menor cantidad de gente posible estábamos pensando cómo acompañábamos a la sociedad a transitar el momento más duro no hubo ningún favoritismo los hospitales lo estaban haciendo tenían protocolos eso es falso es mentira generar más dolor y hacer enojar a la gente que sufrió yo no voy a entrar en eso no me van a hacer entrar en eso bueno después hubo una serie de discusiones respecto de la fecha en la que fallece el marido de Silvia Brunoldis y a esa fecha ya estaban en vigencia estos protocolos que sí permitían el ingreso de familiares salió un pronunciamiento de los ministros de salud de todo el país incluido Fernán Quiroz de la ciudad de Buenos Aires que pareció un apoyo a Bisotti en este contexto ¿no? sí un comunicado del COFESA que es justamente el agrupamiento de los ministros de salud de todas las provincias incluida la ciudad de Buenos Aires dando a conocer que en ese momento ya cada institución establecía y había instituciones estableciendo cada una su propio protocolo de visitas y que además se estaba poniendo en marcha el protocolo más general el de la nación respecto de permitir visitas a quienes estaban no sólo quienes estaban ya como atravesando una situación extrema sino quienes necesitaban visitas incluso en una situación menos complicada de salud pero por COVID fue confuso lo de Silvia Brunoldi o sea la que armó todo este pelote fue la propia de Silvia Brunoldi tratando de agradecerle a Bisotti y dijo en público como que había intercedido para mí las declaraciones de ella son bastante confusas respecto de cuál fue la intervención si efectivamente se comunicó con él o si ella llega a la Anchorena y la dejan pasar a mí personalmente me pasó que se murió un familiar muy querido muy cercano nuestro en mi familia en el Anchorena en mayo del 2021 había otro pico nosotros no tuvimos esa facilidad era muy difícil el acceso no sé si después fueron marcha atrás con los protocolos y demás pero bueno había una discrecionalidad también dentro de los hospitales esto no era un hospital público y lo que ella hay que ver si ella hizo una gestión Bisotti personal por alguien de interceder en este hospital o no para que se lo permitieran si lo que Bruno le dice en ese sentido es que después de insistir por ver a su marido y que no la dejaran recibe un llamado en el cual le dicen bueno dale podés venir a ver a tu marido 7 y 16 de la mañana